Muchas gracias, señora presidenta. El pasado 3 de junio, aquí mismo, el presidente Pedro Sánchez refirió a una mal llamada policía política. Y este domingo reconocía también la dudosa fiabilidad de los informes confeccionados por la Guardia Civil. Decía en rueda de prensa, y cito, me gustaría que los informes de la Guardia Civil se elaboraran con garantías y confidencialidad. Y recordó que desde hace dos años se investigan los tribunales un uso fraudulento por parte de la anterior administración de una parapolicía. Son sus palabras. Añadía que si hay un ministro que ha colaborado en la remisión de datos sobre este asunto ha sido usted. Por eso le preguntamos, señor ministro, ¿qué está haciendo el Gobierno después del inquietante descubrimiento de la existencia de una policía política dedicada a encubrir delitos y a perseguir adversarios? Muchas gracias. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Borrás. Disculpe que le dé la espalda en ese sentido. Permítame que le haga primero una aclaración al respecto. Porque esta Cámara, y como he indicado anteriormente, ya reconoció en los puntos tres y cuatro del dictamen de la Comisión de Investigación del año 2017, donde mi compañero el ministro del Interior creo que tuvo una concreta intervención como parlamentario, reconoció en ese sentido, y abro comillas, la inaceptable utilización partidista de los efectivos medios y recursos del Departamento de Interior. Cierro comillas. Algo que, evidentemente, como hemos visto hoy, no le gusta escuchar al Partido Popular y que tampoco le gusta escuchar a su socio Vox. Pero para darle una respuesta, señoría, desde junio del año 2018, desde que hemos tomado posiciones y que soy ministro del Interior, el ministerio está trabajando en la modernización de las políticas de seguridad, en las mejoras de las condiciones laborales y retributivas de nuestros hombres y mujeres, y en la recuperación –esto es lo importante–, en la recuperación también del prestigio del conjunto del Ministerio del Interior. ¿Y sabe cómo? Con equipos directivos definidos, en todo caso, por su prestigio profesional y guiados siempre por una actuación de neutralidad, de profesionalidad y de compromiso inequívoco con el Estado de Derecho. Señora Borrás Castañé. Gracias, señor ministro. La verdad es que el conocimiento de hechos como los descritos debían llevar al Gobierno de cualquier Estado que quiera autodenominarse democrático a promover cuantas medidas sean necesarias para investigar, esclarecer los hechos, todos los hechos, determinar quiénes fueron las personas implicadas y, en su caso, plantear su correspondiente denuncia. Sin embargo, poca transparencia ha habido hasta el momento en la limpieza de cloacas, que usted negó hace un año, aunque añadía que se habían tomado medidas. Les anuncio que ya hemos registrado una proposición no de ley para investigar y denunciar los abusos de Estado realizados por parte del Ministerio del Interior desde el 2012, porque desde que el Partido Socialista está en el Gobierno desde hace ya más de dos años, no consta que el Ministerio del Interior haya dado cuenta a la Fiscalía de las irregularidades y no consta tampoco que se hayan depurado responsabilidades. No es suficiente con modernizar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Van a revisar todas las causas o las van a dejar como están? Y ahí va siendo hora que reconocieran la existencia de esta policía patriótica y de estos informes falsos de la Guardia Civil. Algunos, por desgracia, sabemos de lo que hablamos, ya que hace años que los padecemos. La lástima es que hayan tenido que esperar a que los damnificados hayan sido ustedes mismos. Pero trabajen, porque hay indicios de que también hay una Fiscalía patriótica y una Justicia patriótica. No esperen a que sean ustedes los afectados. Como dice el poeta Pons Pons, cal recuperar a la utopía de de no dejar que las cosas siguin como son y continuar lluitando para que siguen como mándase. Muchas gracias. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora Borrás, como le refiero, el hecho mismo de la comisión parlamentaria a la que he hecho indicación previamente, el hecho de todos los procedimientos judiciales al respecto sobre prácticas indebidas, vuelvo a decir, una mínima dentro de la amplitud de la actuación de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad a los que rindo, otra vez, un agradecimiento y un homenaje. Le refiero que estamos en un Estado de Derecho. Y desde que estamos nosotros en el Gobierno, le vuelvo a decir, hemos procedido a una renovación, a una renovación de políticas como de equipos y siempre guiados para unas mejores políticas de seguridad. No hemos ido a una purga, como dicen Vox o Ciudadanos y también el Grupo Popular, pero tampoco hemos mantenido las estructuras, como dicen algunos otros grupos, incluso el suyo. Nosotros seguimos y estaremos trabajando en crear los grupos necesarios para las políticas de seguridad precisas que también estamos abordando en criterios de ejemplaridad, vuelvo a decir, profesionalidad y neutralidad para que, evidentemente, no se repita ningún acontecimiento que no debió producirse. Gracias, señor ministro.